En octubre del año pasado se llevaron a cabo en Medellín pruebas de cero prevalencia con el objetivo de conocer cuántas personas habían tenido contacto con el coronavirus hasta el momento. Ahora, médicos dicen que es necesario renovar dicha prueba para saber cuántas vacunas se van a necesitar, particularmente en el departamento de Antioquia. Equipos del Ministerio de Salud lideraron en octubre del año pasado la práctica de un estudio de cero prevalencia en Medellín que tenía como objetivo saber cuántas personas habían tenido contacto con el coronavirus. En su momento se reveló que el 27% de la población había tenido contacto con la pandemia. Ahora, los médicos aseguran que es necesario renovar dicho estudio debido a que podrían haber más personas inmunes. Lo primero tendríamos que mirar cuánta inmunidad tenemos ya adquirida por enfermedad. Nosotros tenemos un estudio base que hizo el Instituto Nacional de Salud aquí en Medellín, donde nos mostraban que para más o menos octubre nosotros teníamos una inmunidad ya de 27% de la población tenía anticuerpos. Expertos además argumentan que si se renueva el estudio de cero prevalencia, se sabrá con exactitud cuántas vacunas necesitan Antioquia. Por eso es importante renovar este tipo de estudios con el objeto de que cuando lleguen las vacunas podamos optimizar la utilización de este biológico. Sería importante para poder hacer esos planes y poder saber realmente cuántas personas más hay que vacunar para poder llegar a esa inmunidad de revanco. Mientras Medellín arrojó el año pasado un 27% de personas que habían desarrollado anticuerpos contra el COVID, Leticia mostraba una cifra del 60%, siendo esta última región una de las más susceptibles de llegar más rápido a la inmunidad de rebaño actualmente.